Días, estamos aquí en las oficinas de Acapulco Herrero, de una sección sindical muy importante aquí, en el cual usted es también regidor. Yo quisiera que usted nos platicara de este trabajo tan intenso que ustedes hicieron este fin de año en favor del ayuntamiento y con representación del gobierno municipal, pero también con un gran amor hacia todos los compañeros trabajadores, con todos los compañeros, las familias, la asamblea de casa, en el cual han gestionado muchos recursos y han hecho una magnífica labor como regidor. ¿Quiere que nos platicara cuáles son los logros que se han obtenido en este año? Bueno, te comento que tuvimos un buen cierre de año trabajando durante los 365 días del año 2011 y bueno, decirte que para nosotros no hubo vacaciones, estuvimos atentos atendiendo la demanda más sentida de la ciudadanía, tengo la oportunidad de estar trabajando de manera coordinada y en equipo con el síndico Ronjo Escobar Ávila, con quien hemos llevado obras en el municipio de Acapulco, obras tan importantes que vienen a beneficiar a un gran número de familias. Son obras completas, obras que se hacen de calidad, con los ingenieros actualizados y que están implementando material de calidad. Por eso decirte que esas obras que hemos venido llevando a cabo en conjunto con el síndico Ronjo Escobar Ávila, bueno, pues las hemos analizado, hemos valorado y que en los lugares donde se han llevado a cabo existen trabajadores de la hotelería, existen trabajadores del gobierno municipal, del gobierno del Estado y que bueno, es un compromiso que tenemos con la ciudadanía y con los compañeros trabajadores de seguir trabajando día a día, canalizando el recurso para poder llevarlo donde más se requiere. De esa forma te digo que tuvimos un buen cierre de año porque estuvimos trabajando después de que finaliza el 2011, iniciamos trabajando con el 2012, lo estamos haciendo. De esa forma sentimos que estamos dando cumplimiento al compromiso establecido con la ciudadanía capulqueña y tratamos de adquirir el recurso para poder hacer una gestoría lo más amplia que podamos hacer. De decirte que en lo particular me siento muy bien trabajar con un líder distinguido, aparte de ser síndico Ronjo Escobar Ávila, porque es un político de tiempo completo, es un político que está día a día visitando a las familias más necesitadas y atendiendo y dando respuesta a su demanda. Cosas muy importantes que nos dijo que realmente es trabajo muy intenso, se dice fácil, pero es un trabajo que se tuvo que realizar y hacer la gestión de recursos se dice fácil, pero para una persona a veces conseguir un andador, una calle, una acera es difícil también ustedes para hacer tanta obra. Pues señor, pues cosas muy importantes, ahorita actualmente este inicio de año que es el 2011, ¿qué les daría la ciudadanía, qué mensaje les mandaría, qué se esperan de usted como regidor? Bueno, pues decirte que nos estamos preparando ya para que podamos adquirir recursos del gobierno municipal para poder seguir trabajando, porque sin recursos no se puede, por eso yo reconozco también el trabajo del presidente municipal, el doctor Manuel Añor de Baños, que es el que nos ha auxiliado autorizándonos los recursos para poder llevar a cabo estas obras, porque la verdad hay que reconocerlo, aún cuando estamos en crisis en el país, en nuestro estado y en el municipio, hemos logrado iniciar obras y terminarlas al 100%, por eso yo les hago un llamado a través de este medio a las familias que deseen que se les haga alguna pavimentación en sus calles, que nos visiten, que nos visiten, que se organicen, porque cuando se ve el interés de los vecinos, ahí está la respuesta y vamos a seguir trabajando para ello. Pues señor, pues ya nada más un mensaje para toda la gente que nos ve, pues afortunadamente, no solamente en televisión, en el estado de Guerrero, Chilpancingo, sino también en redes, a través de Europa, Estados Unidos y Canadá, Los Ángeles, y pues que es una población muy importante que hay, de gente de habla hispana, quisiera que les mandara un mensaje a toda esa gente de ustedes que están trabajando aquí. Bueno, pues a nombre del Cabildo de Acapulco, desearles un feliz año 2012 e invitarlos para que nos visiten Acapulco. En Acapulco son bien recibidos. Acapulco, el gobierno municipal se está esforzando para que se les dé una buena atención, para que se les dé seguridad, para que tengan un Acapulco limpio, un Acapulco seguro. Y hoy, de manera muy satisfactoria, nos dimos cuenta que en estas fiestas decembrinas y de fin de año, Acapulco estuvo a un 95% de visitantes y qué bueno que hubo saldos blancos en Acapulco. Y de esa forma queremos que tengan confianza para que nos sigan visitando en el futuro. José, muchas gracias por esta bien entrevista. Señor, pues un hombre y cargo último para toda la gente que nos ve afuera. Bien, mi nombre es José Cruz Sánchez. Sánchez, soy regidor del municipio de Acapulco. Muchas gracias. No, pues te lo agradezco mucho.